Soy un hombre muy ambrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Si me entienden o mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna las me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuerriente es lo mejor Dame el tequila blanco con su sal y la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuerriente es lo mejor Dame el tequila blanco con su sal y la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias 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 Wir bleiben nochmal bei Spanien El Talismán von Rosana Es ist zu laut, zu leise geht's, wie ist es? Ist okay So ¡Gracias!